Sabe yo no puedo mirarte mujer Yo sé que me ha pagado muy mal tu querer No sé por qué esta historia repite y repite sin saber por qué No sé por qué tenía que ser así Si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería nada más ser en mi vida Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería nada más ser en mi vida Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuiste mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Desde mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón No sé por qué tenía que ser así Si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería nada más ser infierno Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería nada más ser infierno Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuiste mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Desde mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Para que la gocee Un cien Y sus ochona Pero ahí estaba el sabor Algo de Grupo Coco Al estilo de un cien Así que sí Camaleón 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 Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Si me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo A María en mi color Si me ando buscando No quiero que me encuentre Una paréntesis También soy Si me habla rosa Me pongo rojo Si tengo miedo A María en mi color Si me ando buscando No quiero que me encuentre Una paréntesis También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cam, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me ando buscando no quiero que me encuentre Transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me ando buscando no quiero que me encuentre Transparente también soy Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Y siga, 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 siga